Con ese vídeo, dicen, el audio que puede hundir a Donald Trump, sobre todo en el juicio de los papeles. Vamos a escucharlos. El presidente y yo pudieron comer menos, ahora no puedo, pero esto es un problema. ¿Es interesante? Es tan genial. Y probablemente casi no me creías, pero ahora me creías. Es increíble, ¿verdad? No, no me creía. Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Meibor, el juicio de Donald Trump, pues es un juicio que parece que es casi una caza de brujas, más que otra cosa. Pero este nuevo audio, reconociendo que podría tener los famosos papeles, le hace meterse todavía más en ese lío judicial que parece que nunca, nunca va a acabar, ¿no? Sí, esto pareciera que nunca va a acabar. El expresidente Donald Trump ha señalado a través de sus redes sociales y a través de dos entrevistas que la pila de documentos que estaba en el escritorio cuando este audio se grabó, estaba relacionado con una serie de noticias y una serie de documentos. Sin embargo, en el sonido se escucha no solamente los papeles de los que, pues, hace referencia al Departamento de Justicia, sino también una información que decía que, pues, esa era información secreta. No obstante, aquí se está hablando de dos temas muy importantes, Jesús, en relación al juicio. Y es que en estos momentos, y de acuerdo a la acusación federal del Departamento de Justicia, el expresidente está siendo acusado de compartir información clasificada con un reportero, que era el que estaba haciendo una biografía de un ex miembro del gobierno del expresidente Trump. Pero a su vez, los abogados están señalando ahora que el Departamento de Justicia linkeó directamente información clasificada o evidencias del juicio a uno de los canales que más desprecio y que mayor daño ha hecho a la reputación del expresidente Donald Trump, como lo es CNN. Este aspecto debe ser trabajado e investigado de acuerdo a tanto a la defensa como a una serie de expertos en el área judicial que han señalado que el Departamento de Justicia ha cometido un grave error y un delito al compartir con CNN una evidencia supuestamente clave en el juicio. Se dice entonces que si el Departamento de Justicia acusa al expresidente Donald Trump de tener y compartir evidencias o documentos clasificados, entonces, ¿cuál es la respuesta del Departamento de Justicia cuando comparte con CNN, que forma parte, como te digo, de los principales medios que han hecho campaña en contra del expresidente y que está siendo demandado por el expresidente Donald Trump por haber utilizado información falsa para romper su reputación? Entonces, ahí es donde está una de las principales inquietudes que hay ahora. Y también la defensa y otros expertos han señalado que el Departamento de Justicia, cuando apela en la acusación federal sobre la ley de espionaje del año 2017, pero que no acusa al expresidente Donald Trump de haberla violado, sino que la pone como referencia, lo hace para confundir a un jurado. Hay algunos elementos que son claves y que han avanzado esta semana, y es el hecho de que el Departamento de Justicia le pidió a la jueza encargada del caso que mantuviera secreto también a los 84 testigos que supuestamente forman parte del grupo con el que el Departamento de Justicia pretende acusar al expresidente. Pero en paralelo, el juez ha señalado que la fecha fijada va a ser el 14 de agosto, el fiscal especial ha dicho que no le conviene que esa fecha sea el 14 de agosto, sino que tiene que ser en diciembre, y porque hay que hacer una serie de trámites allí. Lo importante destacar en este caso es que el expresidente también ha señalado que quiere el juicio lo antes posible, y ahora la fiscalía señala que lo quiere en el mes de diciembre, es justamente que coincide con el calendario electoral para las primarias y todo esto.